Cuando vayas a mi tumba, mujer, a llorar tus desventuras de amor Unas lágrimas sabrán de caer, sobre una triste flor En la tarde un tristecida verás, hojas secas que caerán a tus pies Pensamientos de mi amor han de ser, en tu amargo dolor Yo le pediré licencia al fiador, de poderte escuchar En los rayos luminosos del sol, al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba, mujer, una cruz llena de polvo hallará En la eterna soledad sin poder, tu dolor remediar Yo le pediré licencia al fiador, de poderte escuchar En los rayos luminosos del sol, al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba, mujer, una cruz llena de polvo hallará En la eterna soledad sin poder, tu dolor remediar ¿Qué pasa si te muestes? En la eterna soledad sin poder, tu dolor adiós